Si tu agencia o aerolínea te sigue diciendo que no tienes derecho a recuperar tu dinero por la cancelación de un viaje como consecuencia de la pandemia, te mienten. Puedes exigir el dinero en metálico. No tienes por qué aceptar ningún tipo de bono, caduque o no caduque, en el plazo de un año. Se está saltando la ley, las administraciones no actúan, no están aplicando las sanciones que deberían, pero tú puedes ejercer ese derecho a través de los tribunales. Si la reclamación no supera los 2.000 euros, no tendrás obligación de contratar un abogado ni procurador. Es decir, no te costará dinero la actuación y, por supuesto, debes interponer denuncias ante la administración competente en materia de consumo de tu comunidad autónoma y ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Transportes. Hay que presionar y, de hecho, en Facua estamos logrando devoluciones de muchos miles de euros a numerosos consumidores a los que de entrada le decían que no, pero cuando actúan nuestros equipos jurídicos acaban diciéndole que sí y recuperan el dinero. Así que insiste y no te quedes de brazos cruzados porque quieren ganar fraudulentamente muchos millones de euros no devolviendo dinero que corresponde.